Música Perfecto Hoy es martes 21 de noviembre del año 2023 ¿Tú vives con quién? ¿Con mis papás? ¿Y es que usted cuántos papás tiene? ¿Usted tiene más de uno? ¿Qué tiene papás? Ah, no, no Ay, qué susto, me pegó Pensé que usted era hijo de Roberto y de Carlos Ah, no, no Digo con mi papá y mi mamá O con mis padres Pero papás no, porque usted papá solo tiene uno Ah, sí, con mi mamá y con mi papá y mis dos hermanos Y con tu hermana Este, sí, mi hermano y mi hermana Ustedes son tres Este, así es ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy? Este, pues lo que quiero es cambiar En realidad mi Pues La Mi pensamiento La forma en la que pienso Y Pues Mis hábitos Quiero cambiar la forma en la que pienso ¿Qué piensa negativo? Este Pues Pues Este Un Tiempo para acá soy muy obsesivo En En este Pues Las Varias cosas de De mi vida Listo ¿Qué más quieres cambiar hoy? Este Pues La sensación que Que estoy Que he tenido estos Estos días ¿Y en qué consiste la sensación? Siento como Como si estuviera en un sueño Como si no fuera Como si Nada de lo que está pasando fuera Fuera real Y Entro en pánico de De eso Ay, qué problema hay Hay dos dimensiones Depende cuál de las dos Toma como real Pero están las dos Está la dimensión invisible Y está esta Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Pues Pues sí Principalmente Siento que es Lo que más busco No, pues sigamos cambiando Apenas tres Un puntico No, quiere cambiar La enamorada por otra Aprovechamos Sí, sí Pues cambiémosla por otra Por una lupita ¿Sí la va a cambiar? Este, sí ¿En serio que va a cambiar La enamorada por una lupita? Ay, perdón Este ¿En serio que quiere Cambiar la enamorada por otra? Y ella sabe que usted está buscando El reemplazo No, no, no No, había entendido diferente Ah, bueno Me hizo asustar Entendí mal Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Pues Pues sí Mi forma de Vida Y de percibir las cosas Como tal Es lo que busco Este Pues sí Quiero Cambiar Las Las sensaciones Que Llego a tener Bueno Que he tenido siempre De Este Obsesión Como tipo Ansiedad También quiero Ansiedad Rabias Enojos Corajes Este Pues No como tal Pero Siento que soy muy Este Me cuesta mucho expresarme Entonces continuamos la grabación Me cuesta mucho expresarme Así es ¿Qué más quieres cambiar hoy que empiezas vida nueva? Este Pues quiero cambiar La inseguridad que tengo ¿Estás seguro de eso? Este Sí Entonces no tiene inseguridad Inseguridad Listo ¿Qué más? Este Mi Baja autoestima ¿La subimos bien alto? Este Sí Sí Si quisiera No Yo la subo Como la de López Obrador O la de Carlos Slim Usted me dice Como cuál de las dos Este Más que cualquiera De los dos Ah no Yo se la pongo Como la de Benito Juárez Ah Perfecto Listo Entonces autoestima Como la de Benito Juárez ¿Qué más quiere cambiar hoy? Este ¿Tiene tristezas? Este Sí a veces Las quitamos Muy Muy pocas veces Ah pero quitémoslos Quitémoslos ¿Tiene miedos? Este Sí muchos Los quitamos también Tiene terror Pánico a las suegras ¿A las qué? A las suegras Este Pues un poquito Ah se lo quitamos Ah se lo quitamos también Sí sí también Listo ¿Qué más quiere cambiar hoy que empieza vida nueva? Tiene culpas Remordimientos Pues No De esos Siento que No Siento que no ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Este Que me haya querido Una abuela Un abuelo Pues Este Hace dos años Falleció mi Mi abuelo ¿Cómo llama? Este Abuelo Mi abuelo materno Que este Este Alberto El mero nombre Alberto ¿Perdón? El mero nombre Alberto Alberto Listo ¿Quién más murió? Este Hace unos Bueno más años Fue mi tía Este Berta ¿Hermana de quién? Este de mi abuelita Ah es tía abuela Este Así es Tía abuela materna Este No Este es paterno Listo Esta tía es paterno ¿Quién más murió? Es Pues No como Bueno Yo la verdad no lo conocí Pero El papá de mi papá Mi abuelo Mi abuelo paterno Este Falleció cuando Este Mi papá estaba pequeño Pero Como que siempre me Me quedé como con Este Pues sí El La sensación de que me hubiera gustado Haberlo conocido Ah pues ahora lo saludamos ¿Cómo se llama? Este Se llamaba José Luis Ahora lo saludamos Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio comprobatorio Preparatorio Preparatorio De exploración Niño o grande El abuelo Alberto O la tía Berta Uno Un momento cualquiera de tu vida Me lo dices Dos Si era de día O era de noche ¿Con quién estabas? Cuatro Lo que estaba sucediendo Si estabas triste O con miedo El Hace un año Fui a Estuve en Estados Unidos Y Me Fui a trabajar Y Me sentía Solo Estaba con Con mi hermano ¿Cómo llama Tu hermano? Este Diego Muy bien Yo quiero hablar con Diego Permítele que se exprese Mentalmente Intuitivamente A través de tu mente Diego ¿Tú eres hermano mayor De Enrique? No, es el menor Ah, tú eres el menor Y estás acompañando A tu hermano a Estados Unidos Si Bueno, llegué Diego Yo llegué con Diego ¿Y qué piensan Hacer ustedes allá? Este Estábamos Trabajando para Abrir una cafetería Ya Diego ¿Y tú sabes De café Y de Cosas de cafetería? Este No Es más De Alimentos Ya ¿Y tu hermano Luis Enrique Sabe de eso? Este Sí Él es el que Trabajaba Bueno El que hacía el café Ya Diego Te voy a hacer una pregunta De tu hermano ¿Tu hermano Luis Enrique Es inteligente O es tonto? Es muy inteligente Pues ya somos dos Los que pensamos Lo mismo Que es muy inteligente Tú como hermano Que lo conoces Que has compartido Tiempo de vida Con él ¿Qué consejo Le das hoy A Luis Enrique? De que Tenga más carácter En su vida Que No No tome Las cosas Tan obsesivamente Ni se preocupe Tanto por Cosas que no son Estoy de acuerdo Contigo Diego Preocupar Como la palabra Lo dice Pre Quiere decir Antes de Y ocupar Labor Entonces Preocuparse Es ocuparse De algo Que todavía no está O sea Que Luis Enrique Está votando Corriente Pre Ocupándose De cosas Que todavía no existen No Usted es el hermano Y a usted le hace caso Compénsalo De que no se preocupe Que no se ocupe De cosas Que todavía no son ¿Qué otro consejo Le das a tu hermano? Que sea más seguro De sí mismo Y que Cambie sus hábitos ¿Qué hábitos Tiene tu hermano Que tú crees Que él debe cambiar? Este Tiene muy poca Actividad física Últimamente Y su alimentación Es mal Ahí sí estamos De acuerdo A medias Diego Te digo a medias Porque yo no hago ejercicio Nunca he hecho ejercicio Y yo estoy bien Pero la alimentación Sí es muy importante Y es que tu hermano Luis Enrique Come mucha comida Chatarra Sí Muchís Entonces sí Dile que coma Un poquito más De tortillas Con carne al pastor Que coma un poquito Más de quesadillas Que no come Esas papitas fritas Y la comida Chatarra gringa Eso sí está fácil De hacer Lo interesante Diego Es que a pesar De que tu hermano No hace ejercicio Tiene un cuerpo Atlético ¿Cuántos atletas Quisieran tener Ese cuerpo De Luis Enrique? O sea que lo tiene Natural Sin ejercicio ¿Qué otro consejo Le das? Que Que Tenga mayor Comunicación Eso sí es muy Importante Diego Muy importante Miremos en el mundo Moderno La importancia De las comunicaciones ¿Qué sería El mundo Sin internet? ¿Qué sería El mundo Sin teléfonos Celulares? ¿Qué hubiera sido Los indios Norteamericanos Sius Navajos Chiroquis Pieles rojas Sin el tambor O las señales De humo? Eso sí Habla con tu hermano Y dile que sea Más comunicativo Y yo quiero pedir Una opinión Diego Quiero hablar un momento Con el abuelo Alberto Abuelo Alberto Lo saludo Estoy aquí Con su nieto Luis Enrique Usted que lo conoce Que lo vio nacer ¿Qué consejo Le da hoy? No No lo No lo vio nacer No importa Luis Alberto Usted Abuelo Tiene los genes Y sigue viviendo A través de su nieto En ese cuerpo Atlético Su nieto Tiene sus genes Entonces Usted sigue viviendo A través de él Y lo puede aconsejar O le digo a la tía Berta Tía Berta ¿Usted conoció físicamente A su nieto? Sí ¿Qué consejo Le da hoy a usted? De que De que sea más fuerte En Lo que le pasa En diferentes situaciones Tía Berta ¿Pero a qué se refiere usted Con que sea más fuerte? Miremos dos Plantas El roble Es un árbol fuerte Grande Ramas gruesas Y tomemos la hierba El pasto Pareciera Que el roble Es más fuerte Que la hierba Y resulta Que pasa un huracán Una inundación De esas que están ahora Va uno a ver Cómo quedó El roble Después del huracán El tornado Y quedó Destrozado Las ramas Por el suelo La hierba Se dobló Con el paso De la brisa El viento Cuando ya terminó El viento La hierba Volvió a ponerse Como era Entonces ¿Cuál es más fuerte? Igual ocurre Con el sauce El sauce No tiene Esa estructura Rígida El roble También se dobla Con los huracanes Pero pasa el huracán Y el sauce Vuelve y se endereza Igual su nieto Es que Para uno ser fuerte No tiene que tener Músculos Ir a un gimnasio Alzar pesas Carlos Slim No alza pesas Pero alza pesos Y con esos pesos Compra las pesas Que él quiera comprar Entonces A mí me parece Que su nieto Tiene un cuerpo Atlético Lo quisieran Tener muchos Yo quisiera Ver qué caras Hacen las mujeres Cuando conocen A su nieto Miremos solamente Ese puto abuelita ¿Cuántas quisieran Estar enamoradas De su nieto? Mire el cuerpo Que tiene Joven Atlético Entonces abuela ¿Qué otro consejo Le da? Que Que se esfuerce Un poco más Eso sí Usted que lo conoce Ese punto sí está bien Un poquito más Él es capaz Él puede Ese punto sí está bien Y usted es la abuela Usted tiene doble autoridad En el árbol familiar Usted le puede Ordenar a su nieto Que se esfuerce Un poquito más Que le eche ganas ¿Qué otro consejo Le da abuela? Que Que vea más Más por el presente Que por el futuro Eso sí me parece Porque el futuro No ha llegado El pasado Ya se fue Lo único que tenemos Es el presente Y esa enseñanza Nos la da Un río Un río Tiene tres aguas El agua pasada Que es la que ya se fue Y que va Por allá lejos Y esa ya no se devuelve El agua presente Que es la que está En el charco La que podemos tomar En la que nos podemos bañar La que nos refresca Y el agua futura Que es la que viene Bajando por las montañas Y quien sabe Cuando llegar aquí Donde estamos Se demora para llegar La única agua Que podemos aprovechar Y en la que nos podemos Bañar Y calmar la sed Es el agua presente Porque la pasada Ya se fue Y la futura No ha llegado O sea Abuelita Que usted tiene Toda la razón Y él es su nieto Dígale que haga eso Que le haga caso A usted Tratando de vivir En el futuro Que todavía no está Que no ha llegado Es como querer vivir En el pasado Que tampoco existe Y ya se fue Entonces cámbiale Eso a las neuronas A su nieto Desconecte las neuronas Que tenga que desconectar Armonice las energías Que tenga que armonizar Y póngale en las neuronas Conexiones de campeón De guerrero De luchador Y muestrele Las vidas pasadas Donde él fue Combativo Donde él fue guerrero O fue azteca O fue maya Muestrele a su nieto Algunas de esas vidas pasadas Que él sienta Todo ese orgullo Azteca en la sangre O maya Del rey Pacal Miren la sangre Que su nieto Tiene por las venas Sangre de aztecas Y de mayas Que saque pecho Que le siento orgulloso Y su vale bien alto La autoestima Abuela Él me dijo Que más o menos Como la autoestima De Benito Juárez Súbasela bien alto Más alto Que el cerro De Chapultepec Donde vivía Carlota Con Maximiliano Más alto Que el cerro De las campanas Donde se hizo La constitución Mexicana ¿Cómo está quedando Abuela? Bien Eso es lo que necesitaba Su nieto Que él Descubriera Todo ese potencial Que tiene Toda esa capacidad Abuela Llévela A una de esas vidas Pasadas En la que Él fue Hombre Extraterrestre O mujer O guerrero O líder Si era de día O de noche Si era un campo Abierto O un lugar Cerrado Si era una época Vieja O muy vieja ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Veo un campo Y se ve oscuro Veo un campo Oscuro Allí sientes Que eres joven O viejo Joven ¿Y cómo sientes Que te llamas Allí? Solo El primer nombre Que me vino Fue Jorge Jorge ¿Y qué nacionalidad Tienes? ¿En qué país Vives? México ¿Y a qué Te dedicas? ¿Qué haces? Agricultura Ya ¿Y qué época Es en ese momento Jorge? ¿Qué época Me lo repites? Solo Veo un cien Ok Año cien Cien Dos Bueno Ahora averiguamos ¿Qué año es? ¿La época Es vieja? Sí Época vieja ¿Conociste A Benito Juárez O Alcura? No ¿Oíste Hablar De ellos? No ¿Con quién Vives Jorge? Con mi mamá ¿Tienes hermanos? No ¿Qué sucedió Con tu padre? No 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 Muy bien Entonces Quiere mucho A tu mamá Y ayúdala Porque tú eres Su apoyo Tú eres Su columna Tú eres El futuro De tu mamá Y tu salud Es buena Sí ¿Y qué cultivas Jorge? ¿Tienes alguna Milpa? Papas Cultivas papas Me parece muy bien La papa es buen Alimento Ahora Jorge Avanzo un poco En esa vida A ver si te enamoras Te enamoraste Al poder decir sí Muy bien ¿Sigues viviendo Todavía con tu mamá? Sí Bien Avanza más En esa vida A ver si sucede algo Aquí Aquí Vamos a ver si Avanza más Avanza más Avanza más Avanza más Avanza más En esa vida Avanza más Avanza más Avanza más ¿Qué edad tienes ahí, más o menos? 52. ¿Y todavía vives con tu mamá? No, ya no. ¿Formaste pareja con alguien? No, aún no. ¿Tu salud, Jorge, sigue siendo buena? No me siento muy bien. Ya no me siento muy bien. Es que has trabajado muy duro el campo. ¿Y cuando te enfermas, hay algún médico por allí cerca donde puedas ir? No. Bueno, pues ojalá no te enfermes. Ahora, Jorge, avanza más en esa vida. Al momento en el que ya estés más viejo. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Cuántos años tienes, más o menos? 80. Ah, no, ya te falta muy poco para irte. Ya tu mamá te debe estar esperando al otro lado. Vamos a ese momento. Al momento en que ya te tienes que ir de aquí, de esta dimensión. Porque te están esperando tus familiares en la otra, al otro lado. Ni te pregunto quiénes te están despidiendo porque viviste tan solo. Que si acaso te estarán despidiendo dos o tres vecinos. Pero al otro lado sí te están esperando. Entonces, suelta ya ese cuerpo. No lo necesitas. Cada arruga tiene una historia para contar, pero ahora no estamos para escuchar historias. Suelta ya ese cuerpo. Y vete a la luz. Y dime quiénes te están esperando al otro lado. Luis Papos. Pues ya llegaste. Salúdalos. Observa si también están los abuelos. Los que conociste en la tierra y los que no conociste. Ahí tienen que estar todos. Aprovecha y conoce los que no conociste en la tierra. ¿Cómo te sientes allí? Bien. Desde esa dimensión de amor, de paz en la que estás, ¿qué mensaje le quieres enviar a ese jovencito, Luis Enrique, allá en la tierra? Te esperan muchas cosas buenas. Te esperan muchas cosas buenas. Te esperan muchas cosas buenas. Grábale eso en la mente y en el corazón. Te esperan muchas cosas buenas. ¿Qué otra cosa le quieres decir a ese jovencito? ¿Qué otra cosa le quieres decir a ese jovencito? Ese jovencito está joven, es inteligente, tiene un cuerpo atlético. ¿Usted me entiende para dónde voy? Más de una mexicana quisiera estar enamorada de ese jovencito. ¿Ya me entendiste a dónde voy? ¿O te lo explico mejor? Te lo explico mejor. Ese corazón de ese jovencito está fresco. Un flechazo de cupido en ese corazón. Acierta muy fácil esa flecha. Que se enamore. Que no se quede solo. Pero yo soy un metiche. ¿Tú qué le aconsejas? Que no se obsesione. Que no se obsesione. Usted es el mismo espíritu. Usted le puede sacar esas obsesiones. Usted se las puede retirar. ¿Y por qué? Porque usted es el mismo espíritu. Lo único que cambia es el costal con huesos. El forro. Entonces le retira las obsesiones. ¿Todas o le dejas alguna para que haga un llaverito de recuerdo? ¿Sólo qué? Todas, todas. Retírele eso. ¿Qué otra cosa le vas a retirar para que él sea bien feliz ahí en la tierra? Su desconfianza de sí mismo. Entonces retírese la completa, total. No le deje nada. Y en ese espacio colócale mucha confianza. Colócale seguridad. Colócale armonía interior. Colócale paz en el alma. Y verifica que quede con autoestima bien alta. Como la de Benito Juárez. Y él quiere cambiar también los hábitos. Cámbiale eso. ¿Cómo está quedando? Se está forzando un poco. Ayúdele usted. Para que él no tenga que esforzarse mucho. Ayúdele. Usted es el mismo espíritu y lo puede hacer. ¿Qué? Y retírele también las tristezas. Donde estaban las tristezas colócale alegrías, felicidades, positivismos. ¿Qué lo ponía triste a él? ¿Qué? ¿Qué? Pensar que estaba haciendo las cosas mal. Pensar que estaba haciendo las cosas mal. Ya tú estás en la luz. Ya tú tienes una visión total de todo lo que hizo en su vida. ¿Qué consideras? ¿Que las hiciste mal o las hiciste bien? Que hizo muchas cosas bien. Entonces dile a ese jovencito que le esperan muchas cosas buenas. Grábalo eso en las neuronas. Estás haciendo muchas cosas bien. Te esperan cosas grandes. Te esperan cosas buenas. Este jovencito, atlético, inteligente, capaz, no distinguía a veces si estaba en la otra dimensión o estaba en esta terrícola. Explícale que las dos son dimensiones. Que puede estar en cualquiera de las dos. Que las dos le pertenecen. Que las dos dimensiones son de él. Explícale que estamos en mundos paralelos. Dimensiones paralelas. Física cuántica. Entonces dile a ese jovencito que tranquilo. Que experimente experiencias en las dos dimensiones. Hay más, pero con esas dos ya es suficiente. Y dale mucha seguridad, mucha confianza. Y ya lo sabes. Autoestima como la de Benito Juárez. Luis Enrique, observa en un espejo mágico tu vida futura, tu vida presente. Y observa las otras dimensiones. En un espejo mágico. Tú puedes estar simultáneamente en una o en otra dimensión. Observa ahí en ese espejo cómo te parecen. Y además tú puedes volar. Porque eres espíritu. Tú puedes volar por encima de las montañas. Por la orilla del mar. Por los bosques. Por los nevados. Tú eres espíritu. Vuela como las águilas mexicanas. ¿Cómo vas? Mejor. Claro, súper. Dufrite y disfrute esa libertad que le dan todas las dimensiones. Usted es un ser multidimensional. Multidimensional. Disfrútenlo. Ahora que te das cuenta de que eres multidimensional. ¿Quieres mejorar también la expresión, la comunicación? Hazlo. Hazlo. A partir de hoy vas a ser el Luis Enrique más multifuncional y comunicativo de todos los López. Y sigue explorando esas dimensiones. Sigue volando por todas partes. Tú puedes volar por el universo, por los ríos, por el bosque. Vuela por todas partes. ¿Aquellas tristezas que antes tenías, necesitas alguna, aunque sea de recuerdo? ¿O tiras todo a la basura? Yo tiro todo a la basura. Todo es a la basura. Tristezas viejas. Si fuera alguna nueva, yo le digo, guárdela, está nueva, y al morir el día de mañana la necesitas. Pero que va a necesitar un montón de tristezas viejas. Tire todas a la basura. Aquellos miedos viejos que tenías. ¿Guardas alguno o también para la basura? Para la basura también todos los miedos. ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar, aprovechando que ya empieza la vida nueva? Vicios. ¿Qué vicios? Un cigarro, un coquín. Me parece muy bien que quieras retirar eso bien lejos de tu vida. Retira esa porquería. En las neuronas, cambia las conexiones neuronales que tengas que cambiar, para que a partir de hoy el cigarro te produzca hastío, fastidio, asco, repugnancia. Solo sentir el olor o ver a alguien fumando. Cambia en las neuronas las conexiones. Y coloca conexiones de repugnancia, fastidio, náuseas, con solo sentir el olor del cigarrillo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué más quieres cambiar hoy? Quiero enfocarme más en mis proyectos. Es que eso ya lo sabemos. Recuerda que te esperan cosas grandes. Recuerda que te esperan cosas buenas. Entonces me parece muy bien eso que acabas de decidir. Me voy a enfocar en mis proyectos. ¿Qué más quieres cambiar hoy en tu vida? O consideras que así está bien para esa nueva fase que hoy comienza. Quiero sentirme bien conmigo mismo. Muy bien. Como tú eres el dueño de tigo mismo, tú puedes tomar esa decisión. Tú eres el dueño. Tú eres el tigo mismo. Entonces toma la decisión. A partir de hoy me siento súper bien conmigo mismo. Abuelo Alberto, ¿qué opina de su nieto que tomó hoy todas esas decisiones positivas? ¿Qué opina de su nieto que tomó hoy todas esas decisiones positivas? Vamos a hacerlo muy bien en su vida. Vas a hacerlo muy bien. Tía Berta, su opinión. ¿Cómo le parece su nieto renovado? Me siento orgullosa. Pues abuela o tía, estamos cobrando cinco abrazos por decir que está orgullosa. Eso estamos cobrando, cinco. Pero no abracitos, abracitos le da a cualquier mujer mexicana. Abrazotes, cariñotes. De oso mexicano, cinco. Por haber dicho que está orgullosa de su sobrino. Luis Enrique, abraza a la tía. Tía Berta, ¿considera que su sobrino ya está listo para regresar de la experiencia? ¿Qué le falta? Todavía le falta. ¿Qué le falta, Berta? Perder el miedo a esta realidad. Listo. Luis Enrique, la tía dice que pierdas el miedo y no lo busques. Que se quede perdido. Entonces, pierdelo completamente. Y donde estaba el miedo, coloca seguridad, coloca confianza. Optimismo, posimismo y mucho de lo mismo. ¿Cómo quedó? Vamos bien. Muy bien. Tía Berta, ¿algo más? ¿O consideras que tu sobrino ya está listo para regresar? Creo que está listo. Entonces, abuela, tía Berta, ¿se encarga usted de regresarlo de la experiencia bien feliz, bien positivo, bien orgulloso de sí mismo? ¿Libre de miedos, libre de vicios, libre de hábitos? Sí, sí, sí. Entonces, tía Berta procede a regresar a su sobrino. Porque hoy empieza su nueva fase de vida. Le esperan cosas grandes. No, no, no. No, no, no. No, no. Vámono. No, no. No, no. No. Ahora Luis Enrique ya puede regresar de la experiencia, ya puedes tomar el control de tu mente y de tu cuerpo. Muy feliz. Súbete un poquito más que estás muy abajo de la imagen, ahora sí. Cuéntanos la experiencia, ¿cómo le fue? ¿Está bien? Sí, sí. Deja pensando muchas cosas. Te esperan cosas grandes. Hoy empieza la vida nueva. Hoy empieza la vida nueva. ¿Qué le quiere decir a tus admiradores, a tus fans? Pues... Ay, no sé. ¿Cuántos oradores profesionales empiezan? No tengo palabras. Me nubla la emoción de estar hoy con ustedes aquí. Y todos lo aplauden. Y usted sabe que es cierto. Sí. Bueno, la pregunta que le hago a todos los que empiezan vida nueva. ¿Permites compartir la experiencia con otros que también empiezan vida nueva? Sí. Bueno. Entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!